Una guerra de declaraciones se ha desatado entre Laura Bozzo y Laura Zapata luego que la actriz manifestara su desacuerdo con el contenido del show de la conductora. La hermana de Thalía tildó a la popular presentadora de Malagradecida. Desde México, Carla Ortega tiene más información. Escuchemos. Las cosas están al rojo vivo entre Laura Bozzo y Laura Zapata luego de que la actriz hiciera fuertes críticas a los contenidos del programa de la conductora peruana en el que se exponen situaciones supuestamente vivenciales de algunas familias mexicanas. La verdad a mí me tiene sin cuidado que una actriz me venga a dar opiniones sobre mi programa. Una actriz que ya casi no tiene trabajo. Creo que es una persona muy alterada, que no tiene la capacidad de recibir críticas. Lo único que yo sé de Laura Zapata que es hermana de Thalía y que siempre han vivido en conflictos por el dinero para la abuelita, ¿no? Se expresó hacia mi persona con una definitiva y visible falta de conocimiento de lo que es la carrera de una primera actriz del país en el que ella vive, del que ella come. Buscamos la opinión de Laura Zapata, quien vía telefónica desde el teatro donde prepara el lanzamiento de la obra La Llamada, nos comentó. Ella piensa que está en su programa, ¿no? Gritándole a las personas del país. Así que vino a refugiarse. Tendría que estar agradecida. Tendría que estar con conocimiento de las causas que según ella habla, ¿no? Es insólito que algo así esté ocurriendo en un país. Para Álvaro Cueva, crítico y especialista en televisión, la controversia mediática en torno a la figura de la conductora es un simple truco. Laura, el talk show, es una porquería, es televisión basura, es de lo peor que tenemos en este país. Laura es como una droga. Tú lo ves para embrutecerte, para evadirte. Álvaro Cueva agregó que todo lo que se ha dicho alrededor del programa de Laura Bozzo es una cortina de humo. En la Ciudad de México, Carla Ortega, Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.